Hola, les saluda a Lely Elizondo. Bienvenidos a la edición digital de CareQ News 13 en Español. Gracias por unirse a nuestro canal para ver sus noticias por la tarde. Un nuevo informe sobre el Departamento de Niños, Jóvenes y Familias de Nuevo México revela algunas estadísticas muy espeluznantes. Los casos repetivos de abuso o abandono de niños en Nuevo México están entre los peores de la nación y más del 40% de los niños que tuvieron una lesión grave tenían casos previos con el Departamento de Niños en los últimos 12 meses. Un nuevo informe destacó deficiencias en el departamento encuentran notable maltrato a niños en acogida y el 14% de los niños fueron víctimas del maltrato al menos dos veces en un año, por encima del promedio nacional del 8%, lo que lleva a Nuevo México a clasificar constantemente entre los seis principales estados en la nación por el abuso repetido de niños. Creo que hay muchas preguntas sobre por qué ocurre el maltrato de maltrato. Sé que hay muchas buenas personas trabajando en el CYFD que están haciendo un trabajo muy difícil. Así que no se haces de salir de eso, pero tenemos que descubrir una manera de mejorar los servicios. El senador republicano Gay Kernan está en el comité directivo del Departamento de Niños, Jóvenes y Familias de Nuevo México que está preparando un informe sobre cómo mejorar el departamento. Mientras que el informe de la EFC muestra mucho verde, muestra buenas calificaciones en diferentes temas, pero el informe dice que podría ser debido a que los objetivos se han reducido o son poco exigentes. Kernan dice que el Departamento de Niños enfrentan presión para que los niños regresen a sus familias rápidamente, pero está cuestionando esa política. Many times I don't understand why those children are being returned because I think it has created a problem for the children with regard to their safety. CYFD, for many reasons, must have some confidentiality, but we can't go so far that the people of New Mexico don't really know what is going on and how decisions are being made. It's going to take a lot of work from the bottom up and the bottom down to try and reach a solution. El Departamento de Niños, Jóvenes y Familias de Nuevo México ha dicho que la alta rotación y las cargas de trabajo extremas han condicionado al agotamiento y a los trabajadores con menos experiencia entren al trabajo rápidamente. La secretaria, Bárbara Vigil, se ha comprometido a revisar el departamento, incluyendo crear nuevos equipos para revisar las muertes infantiles e ingresar a un equipo nacional para desarrollar mejores estrategias para la toma de decisiones. Se espera que un hombre que fue disparado por la policía después de una situación que involucró al equipo de Suá sobreviva. Alrededor de las 11 de anoche, la policía del Buquerque fue llamado a los apartamentos Whispering Sands cerca de la calle central y Tramway porque un hombre y una mujer estaban peleando por un lugar de estacionamiento y el hombre disparó un arma. Cuando llegaron, el hombre se encerró dentro de un apartamento. El jefe de la policía dice que negociando con el hombre salió y le disparó a la policía. Al menos un oficial también le disparó golpeando al hombre. El hombre eventualmente se rindió y fue llevado al hospital con una herida de disparo. Se espera que se recupere. Un arma que se cree que pertenece al sospechoso fue recuperada. Ningún oficial resultó herido. El costo de la calefacción de una casa podría subir dramáticamente este invierno. Un nuevo informe predice que los clientes de propano pagarán un 58% más que hace dos años. Se espera que el gas natural suba un 66% y el combustible podría subir casi un 75%. La Asociación Nacional de Directores de Asistencia Energética pide al Congreso aprobar billones de dólares en asistencia de calefacción para familias de bajos recursos. La Oficina del Presupuesto del Congreso dice que el Plan Federal de Alivio para los Préstamos Estudiantiles probablemente cueste alrededor de 400 mil millones de dólares. El plan cancelaría hasta 20 mil dólares de deudas para prestatarios por debajo del cierto nivel de ingresos. Los republicanos argumentan que el plan transmite injustamente el costo de la universidad a aquellos que no eligen aceptar el D-estudiantil. Pero la Casa Blanca dice que brinda alivio a la clase media e insiste que el costo será compensado con otras medidas como la Ley de Reducción de la Inflación. New Mexico United se asocia con Omega Mart para la primera jersey de su clase. El equipo publicó este video hoy antes de su partido contra las luces de Las Vegas el viernes. United está jugando en Las Vegas para marcar la ocasión. Se están asociando con la ubicación de la ciudad que nunca duerme de Meow Wolf Omega Mart. En el video, los empleados de Omega Mart se transforman en super fanáticos de New Mexico United con las nuevas jerseys. Las camisetas Omega Mart ya están disponibles en la tienda del equipo y en la tienda de regalos de Meow Wolf dentro del área 15 donde se encuentra Omega Mart. La fiesta de otoño vuelve al Monumento Nacional Bandelier por primera vez desde 2019. Será el 8 de octubre en el área principal de Picnic en Frijoles Canyon y alrededor del centro de visitantes de las 11 a.m. a las 3 p.m. Los artesanos de los pueblos cercanos estarán disponibles vendiendo sus artesanías como cerámica, joyería y tallas. Los bailarines de Oak Canyon del pueblo de Jemes también tendrán danzas. Para llegar al cañón, los visitantes deben tomar uno de los autobuses de transporte gratuitos que saldrán del centro de visitantes cada 20 minutos. Y no se les olvide que pueden ver más noticias y pronósticos del tiempo hoy a las 5.26 por Fox en México en Inglés. Y así concluimos esta edición digital, los dejamos con las temperaturas para el resto de la semana y nos vemos en nuestro próximo noticiero. ¡Suscríbete al canal!